Y ser amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Vive el camino en un lazo que no te paga más Como un nido de selva que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoces bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoces bien cada guerra De la vida Y del amor también Porque la quiero Y a esto me dedico a Tony Alipsi Si yo no supiera hacer una mínima ¿Qué queda para la gente normal? Bueno, hacemos el mismo Bueno, nosotros estamos compartiendo una buena canción Los DLG sonando por acá por la radio La quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Ese muchacho no se quedaba sin aire Ay, no, imagínate ¿Y cómo debe mover? ¿Qué? La quiero, la quiero, la quiero Ah, ok, ok Bueno, pero tenemos una entrevista telefónica Basta de andar tonteando Nos vamos a ir rápidamente Hasta la provincia de Corrientes Porque usted sabe que allá apareció el lobisón ¿Del oeste? Eh, no, no sé si del oeste Del este, del noroeste Pero bueno, para eso estamos en comunicación Vi que se había hecho, perdón Algo viral Sí Un videíto Ah, nada, el lobisón en cuatro patas Qué cosa de loco, ¿no? Bueno, entonces La producción hizo un esfuerzo inconmensurable Se comunicaron con Dominique Finke Ella es periodista de Corrientes Hola Dominique ¿Cómo estás? Acá la Pochitón Y te saludan Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo estás? Acá, acá, no sé si de forma exagerada o no Los productores me titularon la nota como Terror en Corrientes Un miedo Es así como dice Terror en Corrientes Vecinos filmaron parece que a un lobisón En un barrio de la capital Bueno, contanos un poco vos De qué se trata Dónde se da esta situación Cómo es que se hizo viral este video Bueno, a ver Lo hablábamos en off Por así decirlo, con producción Hace un par de horas atrás ¿No es cierto? Sí Yo sé que quizás para lo que es Otras provincias ¿No es cierto? Es como, wow Todo esto del terror en Corrientes Aparece un lobisón Qué exagerado A mí me parece que son Acá en Corrientes, por lo menos Sí Forma parte de la mitología ¿No es cierto? Propia línea Y de hecho No es la primera vez que pasa Y estoy segura que no va a ser Ni la primera ni la última vez Que va a pasar Sí Este episodio en particular Pasó el pasado 10 de abril A la madrugada En el barrio Doctor Montaña Acá de la capital Correntina Sí Pero así como pasó ahora Pasó en febrero Pasó en Posadas Decime En febrero de este año Dominique, decime que El barrio está en el sector oeste ¿No? ¿No? ¿En qué zona de la capital está? Sí, sí, ahí Viste, el lobizón del oeste Te lo dije Entonces podríamos Podríamos afirmar Que el lobizón anda por Corrientes No, pero por eso te digo A ver, esto pasó ahora En febrero se ve que anduvo de gira Porque anduvo por Pasadas Misiones Pero en el 2021 Estuvo por la ciudad de esquina Que queda en el sur de nuestra provincia Después estuvo por Santo Tomé También donde hubo un productor Que dijo que él mismo Asesinó un escapetazo al lobizón En el 2015 estuvo en San Miguel Otro pueblo acá de Corrientes También más en la zona centro Entonces como que anda dando vueltas No sabemos muy bien en qué anda Pero aparentemente anda dando vueltas Por acá anda Sí, pero vos nos contabas Que no es la primera Ni la última vez Ya ha pasado muchas veces Ya mataron uno a escopetazo, dijo Es tremendo Es tremendo Este... Es como... A ver Es como un mito ahí Que todo el tiempo aparece en lobizones Como chupacabra en otro lado Y así Claro A ver, el lobizón es Bueno, no sé si usted conoce la historia El séptimo hijo varón Pero se supone que es una persona Que se transforma, ¿no es cierto? En hombre lobo Sí Lo que es conocido como un hombre lobo Los viernes a la noche Según una versión Se transforma los viernes a la noche ¡Qué justo! Según una versión Se transforma los días de luna llena Esa la que conozco Y anda por ahí dando vueltas Asustando gente Pero no hay un reporte Si alguien que haya dicho A mí me atacó el lobizón No sé Se comió mi ganado Una cosa de esas No tenemos ninguno disecado Y aparecen estos registros audiovisuales ¿No es cierto? Bien, perfecto Dominique, bueno Yo te propongo que hagamos un intercambio cultural Porque Corrientes tendrá el lobizón Pero nosotros acá en Kine Tenemos el chivo con cara de hombre Y el gorila de Kine Así que te vamos a mandar al gorila Y al chivo con cara de hombre Y nos mandan al lobizón Hacemos un intercambio Y un pase de criaturas ¿No hay una posibilidad De que el video haya sido trucado? No, es el lobizón te dijo No, pues qué sé yo No, mirá La verdad Si ustedes tuvieran la oportunidad De ver el material Haciendo el video Es de muy baja calidad Así que yo no No creo que esté trucado Específicamente ¿No es cierto? Que alguien haya hecho Porque si se hubiese trucado Elijo pensar Que quizás lo habrían hecho De una manera un poco más Con mejor calidad ¿No es cierto? Entonces para mí Lo que sucedió Es que quizás Por la forma en la que se ve Y por la Por la El propio barrio En el que se vio Para mí podría haber sido Un potrillo Que estaba muy muy flaco Eso explicaría La forma en la que En la que se ve Que es una forma Medio esquelética Que caminan cuatro patas Y esa cuestión Para mí podría haber sido O un potrillo Muy muy flaco O bien algún perro Medio muy grande Que también podría suceder Otra cuestión Por ejemplo En el interior de Corrientes Tiende a confundirse muchísimo Al Aguaraguazú Que si lo googlean O si lo conocen Seguramente sabrán Como es este ejemplar De nuestra fauna autóctona Que es una especie De zorro muy alto Muy grande Con las patas muy largas Y negra No, este es más bien Entre rojizo y negro Pero las patas son negras Y aúlla de una manera Que literalmente Parece un cristiano Viviendo auxilio Entonces Cuando te cruzas Con el Aguaraguazú Quizás en el interior De la provincia Por la idiosincrasia Vos decís Vía el lobisón Acá No creo que haya sido Un Aguaraguazú Pero sí Por la forma y demás Y por la noche Y no sé En qué estado Habrá estado La persona Que firmó el video Pero quizás Se confundió Cuando Cuando El lobisón Vos sabés que Yo estoy mirando El video La verdad es que Es de muy Es de muy baja calidad Como vos contás ¿No? Pero Pero bueno Este Nunca lo había visto Es una cosa muy extraña Es como que Camina como un caballo Es como que camina Como un caballo Digamos Una cosa así ¿No? Te estoy diciendo Claro Por eso te digo A mí me da masa Son potrillos flacos Pero entiendo Que a la noche En el medio de la nada Medio sin mucha luz Y andás a ver bien Cómo está tu estado Psicomental Y capaz te pega Un susto Cuando te lo cruzás Y yo Algún sábado de la mañana He visto varios bichos Dando vueltas por la ciudad También Caminando en cuatro Sí Yo estaba por decir Más que hombres Luego hemos visto Hombres gatos Dando vueltas También por ahí Pero Pero bueno Eso se queda Cuestión de cada uno Y de su propia Naturaleza Y ustedes lo viven Un poco así como Salón naturalizado Digamos Para nosotros Es toda una Una novedad Pero ustedes Como que están Naturalizada La historia De Lobisón ¿No? Claro A ver Esto Pasó el 10 de abril Se viralizó el video Estuvo en Todas las redes sociales De todos los medios Pero fue como Ah ¿Viste que apareció En lo visto En lo que me daña? ¡Qué capo! Listo Así que bueno Queríamos tener Tu testimonio Que nos contaras Vos En persona Desde corrientes Un poco Y que Nos introducirás En esta cuestión Que para nosotros Todo una novedad Pero bueno Para ustedes Es un poco más Más común En realidad Claro Entiendo que Sucede Quizás Como bien decías vos ¿No es cierto? En algunas zonas Por ahí se da Con el chupacabra Que aparece Y de golpe Estamos todos Levantando la nota ¿No es cierto? Que apareció el chupacabra Pero quizás Para esa zona Del país Es como Muy bueno Pero este Es el chupacabra ¿Cómo que no quieren que aparezca? Aparte de la fauna autóctona Entonces Para que quede claro La historia dice Que se convierte Los viernes a la noche Ojo hoy Los viernes a la noche Las noches Ojo hoy Ojo hoy Con quienes tienen una cita No vas a hacer cosas Que terminen ahí Con una sorpresa O el barrio Ojo el barrio ¿No? Sí Pero bueno Que se convierte Las noches de luna nueva También nos contabas Sí Luna llena Luna llena Es el séptimo hijo La historia que yo conozco Vamos a hacer un repaso Claro El hombre lobo Hay dos versiones ¿No es cierto? Se convierte O los viernes a la noche Sí O se convierte En las noches De luna llena Ajá Y sería El séptimo hijo varón Ajá De una familia Tienen que ser como siete hijos De corrido Por así decirlo Claro Y el séptimo sería El hijo varón Por eso también De hecho En nuestro país Tenemos esta tradición De que el séptimo hijo varón O la séptima hija Para que no se convierta Ni en lo que son Ni en bruja El presidente Tiene que ser el padrino En el bautismo Ah mira Ah mira Me dejas muda Bueno En mi época Ya te digo Hace un par de años atrás Acá lo tuvimos Fue la Cuando todavía Cristina Fernández de Kirchner Era presidenta Ella mandó a Corecán En su representación Con una medalla Y todo Que dice Certificación De Apadrinazgo Madrinazgo De la presidencia De la nación Pero forma parte De la cultura Por así decirlo Antonio Río Tiene como 21 hijos De haber metido Un séptimo valor De haber metido Un par de los vistas En el frente Bueno Te mandamos un beso enorme Te agradecemos No Muchísimas gracias A ustedes Por preocuparse Por esto Pero Ya le digo A nosotros Ya no es que nos causa Tanto miedo De eso Hasta acá Así que lo adoptamos Además Hermosa provincia Acá Me están acotando Que conocen La provincia Así que te mandamos Un beso gigante Un abrazo enorme Pocha Sí No Muchas gracias Seguimos con mucho más Acá tenemos mensajitos Rápido Antes de que nos vayamos Valentín dice Me queda pendiente Ir a desayunar Con mi hijo Federico Que es profesor De geografía Ale Gómez dice Me queda pendiente La luna de miel Me gustaría ir A desayunar Con mi hijo De 18 años Que él estudia mucho Y no nos vemos Durante la semana Viviana Gómez dice Me quedo pendiente De cansar Quiero vivir con Fabián Díaz Quiero ir con Fabián Díaz Viviana 173 Muy bien Cami dice Me quedo pendiente Irme de vacaciones Lejos Y sola Quisiera ir a desayunar Con mi hermana Maca Miranda Sí Me queda pendiente Ir a desayunar Con mis hijos Ya que les vengo prometiendo Ya a mí las doy de 19 Bueno Estuvo medio Asertiva Me queda pendiente Ir a lavar los platos Quiero irme a desayunar Con mi hermano Nahuel Cieslak Así que bueno Atentos a nuestras redes sociales A vos que te quedó pendiente Poncha Esta semana Que te quedó pendiente Que lo pateaste para el fin Ay empezar la dieta Pero desde enero Que lo tengo pendiente Me quedo pendiente A mí la ropa Lavar ropa El diseño de un material gráfico Porque me entregaron tarde una foto Me quedo pendiente Ya lo hago la semana que viene Bueno O el fin de semana No el fin de no Porque tengo que trabajar Me voy a Mercedes Subo, bajo Como te gusta la plata Me gusta Pero no la alcanzo No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo Y es que aún llevo dentro Su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Pagando errante por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras no olvides a la mujer